Querida comunidad cabullarense, hoy, finalizando estos cuatro años de gobierno, quiero agradecerle a Dios, a la comunidad que estuvo acompañándonos, a mi familia, a mis hijos y a todos aquellos amigos con los que en campaña realizamos compromisos y hoy, terminando este mandato, hemos desbordado las expectativas. Hoy, estamos entregando un cabullaro con unas vías en construcción y garantizadas financieramente para que su terminación no se vea truncada ni pausada por los gobiernos venideros. Gracias a Dios, la conexión entre Cabullaro y Barranca Dupía está garantizada a través de la buena voluntad y la gestión de la gobernación del departamento para con nuestro municipio. De igual forma, a través de la gestión ante el gobierno nacional, dimos inicio a esta pavimentación y continuidad, desde el cruce de la embajada hasta la entrada al centro poblado de Guarupay, obra financiada con recursos del municipio netamente. De la misma forma, estamos dejando para que el gobierno que nos recibe continúe con estas obras, puesto que hoy les estamos dejando los proyectos viabilizados ante el local, municipal y departamental para seguir pavimentando hasta el puente de Lumea. El puente sobre la banqueta lo tenemos en nuestro municipio y en la gobernación para buscar los recursos. Es un avance que hoy le dejamos a nuestro municipio. De esta misma forma, mejoramos y entregamos una nueva administración fortalecida en su estructura de personal y en sus ingresos por recaudo de impuestos municipales ante las empresas privadas en nuestro municipio. Todo esto dará mayores oportunidades, mayores espacios para que la inversión privada en nuestro municipio sea venidera y la podamos seguir fortaleciendo. Así, me despido de ustedes con un gran cariño y siempre en mi mente y en mi corazón saber que pudimos lograr lo que muchos gobiernos habían anhelado. Muchas gracias.